también fíjense lo relevante que hoy logramos o que nos informó el presidente es uno es fíjense este tema se me hace bien bien importante anuncia la reserva natural protegida más grande de méxico y la segunda más grande del mundo después de las amazonas allá en brasil esta área natural protegida que le llaman anp se declara nos comentaba la secretaria de medio ambiente y una mañanera que se va a declarar como área natural protegida una zona ya de campeche entonces entre campeche y chiapas toda esa zona va a ser una gran área natural protegida e impresionantemente grande entonces es algo que me llamó mucho la atención cuando el presidente estaba no estaba atendiendo esto que mencionó laida es importantísimo maria luisa nos puede explicar te parece aprovechando este que de qué dimensiones va a ser la reserva este calagmul claro que sí bueno vamos a preparar toda esa información para el tramo 7 también que le corresponde a campeche pero hoy vamos a compartirles un poco ahorita no traemos diapositivas pero si quisiera compartirles numéricamente de qué estamos hablando balanquic y balancuc son reservas estatales de campeche el planteamiento que se hizo al gobierno del estado y que la gobernadora laida sanzores y su equipo determinó que empezáramos a trabajar y estamos trabajando en el estudio previo justificativo para saber flora fauna de lo que compete en ese caso en estas dos reservas estatales estamos hablando de esto de más de 500 mil hectáreas el planteamiento es que podamos sumar las 723 mil hectáreas de lo que es la reserva calagmul más las 500 mil que ya se tienen en el estado de campeche en balanquic y balancuc pero también sumar las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que son núcleos directamente de los ejidos en este sentido tendríamos una sumatoria de un millón y medio de hectáreas que significa un millón y medio de hectáreas en una superficie terrestre significa que tendríamos la reserva más grande de méxico significa que tendríamos la segunda área natural protegida o reserva para conservación más grande después de las amazonas en este sentido este es el planteamiento que se está trabajando podremos informar con más tiempo pero también es algo que está impulsando el presidente de méxico cuando se le presente esta propuesta entonces ya estamos trabajando técnicamente para que se pueda tener esta declaratoria en julio de este año 3 y